¿Buscabas un fin de semana distinto? ¡Ya abrió sus puertas el Centro Recreacional Ecológico El Guairuro! Vive un fin de semana completo con la familia y amigos. Amplio local, atención de primera, música en vivo, con la agrupación Arena Caliente de Junior Maileva, con las voces de las hermosas Diane y Diana, sexys bailarinas de Pucalpa, con un show espectacular. Sábados y domingos, comidas típicas de la costa, sierra y selva, cerveza y gaseosas heladitas. ¡Ya sabes, ahora tu fin de semana tiene un nombre! El Guairuro, Centro Recreacional Ecológico. ¡Te esperamos este y todos los sábados y domingos! Carretera al Aeropuerto, frente al Complejo Deportivo El Monumental.